Estamos viendo cómo va a girar el palio de la Virgen de la Palma, de la Palma Coronada, perdón, de la Hermandad del Buen Fin. Está entrando ya en carrera oficial, estamos viendo cómo está dándose vuelta con celeridad y vamos a verlo de un momento a otro cómo se acerca al parquillo de toma de oro. Pues vamos a escucharlo porque le viene tocando además, entiendo que es la nieve de olivares, ¿no? La banda de las nieve de olivares. Vamos a escucharla. 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 La Virgen de la Palma